Hola, vamos a sumergirnos en un musical place, la plena de los muertos, así que bueno, mi compañero va introduciéndose en el agua, compañero, te veo la cámara. El agua, la claridad del agua es increíble. Vamos allá, ¿no? Venga. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Estuvo magnífico, ¿verdad? No, 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 no ¡Ah!